A punto de cumplirse una década de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los familiares de los jóvenes se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero al término de esta conversación dijeron sentirse decepcionados. Aseguran que el mandatario sigue cerrado en su versión de defender a las Fuerzas Armadas. Después de hablar con Obrador, los padres y madres de los normalistas caminaron al Museo de la Ciudad de México, donde sostuvieron una segunda reunión con Claudia Sheinbaum, quien se comprometió a encontrar la verdad en el caso. Para eso dijo que diseñara una ruta en cuanto asuma la presidencia el próximo 1 de octubre y se reunirá nuevamente con los padres de los estudiantes después de esa fecha. Con el presidente hay diferencias respecto del caso de fondo. Esas diferencias se mantienen y nosotros también mantenemos nuestra posición. Justamente lo que nos preocupa en esta última recta de la administración es que estamos enfrascados en un punto sin salida, en un debate estéril y que los puntos esenciales de la investigación no avanzan. Estas reuniones se desarrollan en un clima de creciente tensión tras la difusión de una carta en la que López Obrador defendió a las Fuerzas Armadas y acusó a los defensores de derechos humanos, organismos internacionales y periodistas de desprestigiar al Ejército.